Esta es una buena noticia, hasta un comedor comunal en Cazucá llegó la Navidad gracias a familias venezolanas preocupadas por la problemática social de este humilde sector capitalino. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Santa salió a las calles, sorprendió con regalos a personas en la calle y se tomó fotos. Yo ya les había dicho a los niños que este año no había nada. A Soacha han llegado más de 150 mil personas desplazadas que construyeron una casa como pudieron en estas lomas. Y en lo más alto, Islena Aroca, también desplazada, abrió hace 13 años un comedor comunitario. Una bendición, pues el almuerzo vale 600 pesos. El almuerzo lleva sopa seco, juguito, se le da cambiado. Un día grano, otro día verdura. Desde Caracas, Mónica llegó a Bogotá hace 20 años. Dice que desde entonces asumió la responsabilidad de compartir con los colombianos. Yo le pongo el alma a devolverle la sonrisa a un niño. Digamos esta labor que esta señora, que yo digo que es un ángel del cielo, está haciendo, decidimos apoyarla. He visto como muchísima gente que conozco ha tenido que emigrar, las familias se desintegraron, las abuelas quedaron sin hijos, sin nietos, sin familia, porque todo el mundo le tocó salir corriendo. Pues una gran mayoría, ha salido más de dos millones de venezolanos al exterior. Es la unión de dos países y que están aquí y que han colaborado con ese gran granito de arena que podemos hacer felices a muchos niños. Islena es una mujer tímida, haciendo un trabajo comprometido, a cambio solo de agradecimientos. Y Mónica, una venezolana conmovida con su historia, que vino a adelantarle la Navidad. Donde todo lo que queremos es llegarle a la gente más necesitada. Independientemente de donde estemos, yo creo que siempre hay que sembrar un grano de arena. Igual estamos profundamente agradecidos con Colombia.